qué onda amigos cómo están están viendo el canal de skyler colecciones y sean bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a continuar abriendo sobres de cards de caballeros del zodiaco tenemos muchos paquetones más para abrir tenemos que terminar esta colección y sin más dilación vamos a comenzar a saber qué nos toca hoy día ver qué tal suerte tenemos con las aperturas a ver acá tenemos caballeros son es un espectro por el otro lado tiene en el alto relieve muy bonito qué más nos ha tocado redemption of hades carta de john de andrómeda carta de bueno dice fénix pero es no es no se refiere al nombre del personaje este sella y acá dice convocas un caballero del cementerio al campo o sea que no lo puedes hacer revivir un caballero entonces por eso se llama la carta se llama fénix vamos a abrir otro sobre papillón es otro espectro a esta carta muy bonita voy a acercar un poquito más ahí está son muy bonitas las cartas me gustan mucho acá esta es una carta de armadura en la armadura dorada de capricornio luego tenemos a cosmo que estamos y otra carta de sella ya no entiendo hasta ahora porque después de tantos años no nos saca este navarrete o por último que sea tres reyes una colección de caballeros del zodíaco estoy seguro que tendría muchísimo éxito hace tiempo que no sacan nada y no es necesario que sea como este una una carta que tenga una unas cartas que tengan temática de juegos simplemente cartas de los caballeros cartas para coleccionar no es necesario que como este sea sea un tenga que ser necesariamente un juego con un reglamento en fin falta de ideas de nuestros amigos de de editorial navarrete este es a lloros con la armadura puesta de sagitario bonita carta aquí tenemos la armadura de libra armadura dorada de libra miren nada más que bonita que chulada de carta aquí está sella carta de yoga que esta ya me parece que está repetida vamos a abrir otro sobre acá tenemos otra trivia esto bueno es una armadura dorada pero la verdad este es un rompecabezas por eso se ve así la verdad no sé si será así o será así me parece que es así bueno a ver les leeré la trivia no no lean la respuesta por favor no hagan trampa ya dice como se llama el principal enemigo de atena en la saga del santuario a hilda b el patriarca y c hades es una pregunta muy fácil a ver piensenla amigos y yo les digo la respuesta al final del video acá tenemos un caballero icky y y tears of pandora tocando su arpa acá tenemos una carta combinada de cosmos azul y rojo ya no ya tenemos las cartas combinadas de los tres tipos acá tengo azul y rojo azul y verde y rojo y verde aunque acá faltaría la azul roja yo me imagino que debe haber azul roja y que falta falta una combinación más bien abrimos más sobrecitos esta esta colección de imagis ya tiene años ya y en todos esos años que son los mismos que han que creo que hemos estado acá sin sin publicaciones sin álbumes de de caballeros del zodíaco no no se les ha ocurrido siquiera a los señores de navarrete por lo menos copiar aunque sea ya la idea para que podamos tener una colección de de cartas de los caballeros del zodíaco aunque sea una copia ya lo sacaron en otro país yo también lo saco pero no ni siquiera eso es el antiguo guerrero es el maestro y caballero dorado de y caballero dorado de libra carta de shon carta de sella y de robo of life robo of life y vive un caballero de bronce de cuatro puntos de ataque o menos acá más adelante lo voy a poner para que lo vea hay tantas colecciones que como editorial se les podría ocurrir sacar y no se les ocurre que tristeza ikki de fénix que tenemos a sella ikki ah que han venido han venido dos ah no no son iguales la escena es la misma pero son dos cartas distintas ah y esto por acá atrás tiene alto relieve estas cartas están muy bonitas y acá también pero tenemos excelentes diseñadores yo sé que podrían sacar inclusive un producto mucho mejor pero bueno no lo hacen últimamente solamente en los últimos años estos inundan con álbumes y cartas de dragon ball solamente eso este es géminis impresionante esta esta imagen así con un tono oscuro y la cara aquí con esa expresión malévola muy bonita carta esta de 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 géminis y es solamente la parte de la de la cabeza aquí tenemos figura de sella camino de la vida este es shiru que nos ha tocado que nos ha tocado la carta que nos faltaba claro esta es la carta que nos faltaba de cosmos azul con esto ya tenemos las tres cartas de cosmos la roja la verde y el azul que son los tres tipos que hay en este juego acá tenemos otra otra trivia y me parece que esta esta si es una parte me parece que si es parte del rompecabezas del de este rompecabezas que nos ha tocado acá me parece que estas dos si si van a corresponder obviamente son partes distintas no, no cuadran pero me parece que si pertenecen al mismo rompecabezas vamos a leer esta otra trivia a ver dice es verdadero o falso que sella y ahora obtuvo su armadura bajo la tutela de un caballero femenino de plata verdadero o falso amigos a ver que me dicen ustedes armadura de géminis armadura dorada de géminis muy bonita que más tenemos carta de yoga yoga de cisnes carta de caballero de destrucción de destrucción for 6 y vamos a abrir dos sobrecitos más para terminar el vídeo para que no sea muy muy largo no quiero aburrirlos tampoco no se trata de eso la idea es que todos estén acá muy entretenidos y pendientes de la apertura tenemos acá yoga con su armadura de bronce pero esta ya es la que repararon los caballeros dorados que tienen la sangre los caballeros dorados por eso cuando le ven con su cosmo energía al máximo se ven como si fueran doradas yoga excelente muy bonita carta también esta parte de atrás está en alto relieve y ahí está y ahí está attack reflex es seiyah peleando con un espectro the final two aquí hay otro espectro y aquí está saori con un espectro life double último sobre de este vídeo lo abrimos así con paciencia para que no se malogre y tenemos a saga saga caballero dorado de géminis por este lado en alto relieve como siempre muy bonito perfecto acá tenemos cofering fire todas estas son escenas de la serie que algunas por cierto ya no las recuerdo bien voy a tener que mirar nuevamente la serie reinforcement of power one caballero dorado de mu ah este no tiene pensé que iba a tener acá subo al torre pero bueno no lo tiene o sea dentro de esta de este sed yo veo ya colecciones o partes muy bonitas por ejemplo esta que son las las cartas de los caballeros dorados que vienen estas vienen a cuerpo completo esta me imagino que es una especie de colección dentro de la colección acá estoy viendo los espectros también a cuerpo completo que este en realidad es el primero que me toca por eso solamente tengo una pero de hecho sé que hay más esta es otra micro colección por ejemplo de de los caballeros dorados pero no están a cuerpo completo esta es medio cuerpo solamente nos ha tocado a tauro a la ashura de capricornio y amo por el la parte de atrás son también está en alto relieve luego tenemos las armaduras doradas por ejemplo esto es otra micro colección dentro de de la colección grande acá tenemos la de libra que ya nos ha tocado la de géminis la de capricornio y la de cáncer todas esas llevamos hasta ahora esta de acá me parece que también va a ser otra especie de mini colección donde está solamente la cabeza de la armadura dorada de géminis bueno del caballero de géminis están recuerden que tenemos también estas cartas las cartas de trivia que tenemos que completar acá los rompecabezas que también está muy interesante y bueno ahora sí les voy a leer la respuesta de las trivias bueno es de esta de acá ¿cómo se llama el principal enemigo de Atena en la saga del santuario? A. Hilda B. el patriarca y C. Hades y la respuesta es la número C la letra C es Hades en respecto a la otra trivia es verdadero o falso que Seiya obtuvo su armadura bajo la tutela de un caballero femenino de plata es verdadero verdadero la entrenó su hermana bueno no es su hermana la entrenó Marin muy bien muy bien amigos hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por vernos y hasta la próxima hasta la próxima